e hola muy buenas muchachos y muchachas bueno pues hoy aquí os voy a enseñar algunos dos motores tengo mucho esto esto es un de overboa el motor ruido de overboa estoy aquí aquí combinamos que lo hemos dejado para los deportes y bueno pues esto le hemos quitado el enganaje este dentado un piñón o enganaje dentado y se ha puesto este que también ha regalado una amiguetes este regalo de amiguetes queda de una bomba de gasoil 12 voltios 18 amperios y este moto pues tiene super fuerza que también va a venir muy bien para hacer un patinete entonces le hemos quitado el enganaje a este motor y se lo han puesto a este que es de consiguiente estos son todos los estudiantes consiguientes y este motor de un ventilador de refrigeración de un auto que también tengo que probarlo a ver si puede bien con un patinete que vamos a hacer y vamos a probar diferentes motores para que veamos la fuerza que que genera cada uno uno y otro pero este este fíjese que viene esta que viene con su soporte y todo este pato y como se digo es de un fit una bomba de gasoil hasta que para echar combustible para traspaso de combustible de un depósito a otro y 12 voltios 18 amperios es super potente bueno pues dicho esto como yo he presentado en muchos vídeos y la han visto la gente pues yo quería hacer este vídeo porque si hace lo que me han regalado me han regalado y no quieren que diga quien me ha regalado de youtube entonces que contacto conmigo a través de mi correo electrónico y bueno pues me ha hecho este pequeño regalo levanté mi dirección y bueno pues este señor lo compró para hacerse un patinete pero ya lleva con el tiempo y como ya lo me estaba ya hoy no se atreve a hacerlo pues me ha regalado a mí para que yo haga un proyecto que haga un sistema de patinete o algo entonces vamos a presentarlo a moverlo y bueno pues éste esto trae todo trae su lave de contacto está ha sido estrenado esto lo compró este señor y está ha sido estrenado pero aquí tiene su lave de contacto esto viene para que hagamos un vehículo trae su reguladora especialmente profesional 36 voltios funciona 800 vatios esto trae todo en el que esté de montaje eso llave de contacto con sus bolas de visita y trae también su acelerador que todo esto no tengo ninguno este ya es de verdad esto lo que tengo yo son todos de mano o de dedo y bueno pues este me ha gustado porque fíjase que un acelerador que está muy bien y además es metálico y así que es un acelerador metálico que viene muy bien para tener la mano libre un cable bastante largo y un ambiente perfecto para ser un patinete eléctrico y demás entonces tenemos eso esto y bueno un juego de algunos tornillos y llaves que esto también lo trae todo en el equipo de estos tornillos sus llaves todo para que mantenemos todo el sistema este es un tornillo de allí trae todo y su llave de allí y punto de destornillador y esa llave y bueno ahora quiero presentaros y así que te hace el motor trae en el montaje este moto impresionante bastante grande vale y este motor 36 vatios 800 vatios puede descansar hasta una conmigo sentar remuchas por minuto y son 28,5 amperios lo que tiene de consumo pero esto sería consumo a la hora porque yo con esta batería que son baterías antiguas de níquel caño y fíjase todas las baterías antiguas que habían 12 voltios y tendrá un amperio es así y se ha dicho como corrí y cobre todo hostia pero claro esto sería lo suyo así luego correr a 36 voltios 3 baterías buenas de coche o de lo que sea y hacer un buen patinete te fíjase que estos motor pesa unos 4 kilos pesa lo pesa de pesar a 4 kilos este moto es como el patinete hace poco repararon otro un patinete y llevaba estimado este 800 vatios y bueno esto al lado de estos pequeñitos este por ejemplo desde 250 vatios 24 vatios y 2750 revoluciones 355 imperios pero por este vamos a ser un vehículo bastante potente entonces tenemos el motor llave de contacto centralita regulador de voltaje de velocidad para el motor este para que no tengamos ningún fallo acelerador de pie como bien para poner este o uno de gas de mano sus tornillos lo que no haría falta sería el soporte que no otra vez que tendríamos que hacerse de nosotros pero bueno eso no hay ningún problema porque tengo ya lo tengo y todo esto y una fuerza impresionante esto vamos a ver si lo que me extraña es que venga con esta cosa tan pequeñita que se lo comentaba a uno que entiende más que yo del tema de patinete y me ha dicho que está con una pequeñita con la cadena más pequeñita es para que es aquí no coincide es la cadena más pequeña que me ha dicho que casi se pierde menos fuerza los dientes y todas pequeñitos tienen mucho más fuerza de tensión no se pierde fuerza que no con esta vale vamos a ver si busca la cadena pequeñita pues este es el primer motor de un patiente pero este era súper antiguo estos dos primeros motocitos que habían pequeñitos estos muchos de un día ni 100 vatios de potencia siquiera porque fíjate que está tan grande y tiene 180 vatios esta es la primera que había antiguo bueno pues este motor no lleva la cadena esta gorda sino que lleva esta pequeñita tiene un cliente más pequeñito y no se pierde fuerza de tensión vale con esta cadena chiquitita entonces esto va aquí y de aquí pues lo pasaremos a una columna que ahí está que de un patinete que me dieron también y ya de aquí pues lo podemos pasar directamente a una a un eje o lo podemos pasar a donde queramos entonces esta cadena pequeñita también aquí un enganche es fácil hacerlo que de sincronizado y esta cadena pues si queremos que sea más larga pues había que conseguir un empalme o empalmarlo o algo son dos cadenas son iguales son dos cadenitas pequeñitas está mucho traen aquí un empalme trae suele entrar en palme aunque éste no lo traen este termino de fábrica que vienen montadas y no traen en palme pero estas son de bicicleta esta es un cronita que esto también se pueden comprar por internet y esa camusa yo tengo aquí abajo otro patinete que también tiene su corona esta y tengo aquí otra cadenita, eh, que tengo otra cadena y también tengo aquí otra cadena y ahora lleva también un piñón de esto ¿vale? como lo sabes que haces pues ya sería costumbre de montar lo que es suave y se ha matado y ver si eso tiene fuerza o tiene fuerza como se os digo aquí tenemos cuatro orificios que los podemos poner en un eje trasero para que tenga estación a dos ruedas, a fin pues ya no me enrollo más quiero darle muchas gracias a este señor que me ha mandado esto que me ha dicho que no dijera el nombre ni nada sino que simplemente que se lo agradeciera a través de un vídeo y es lo que estoy haciendo muchas gracias a este señor que ya está jubilado me dará muy malo y pues me ha hecho este regalo y yo espero pues darle un buen uso a este sistema yo lo he visto por Amazon ahora hay otros sitios pero y todo esto aquí está por unos 60 euros 59,99 que son un precio muy barato porque el tema todo solamente tiene que valer más que eso seguro pero bueno, voy a dar la enlace abajo por si a mí le interesa o quiere verlo o algo esto no es ningún posible esto que me ha regalado un compañero un amiguete y vamos a hacer un patinete a ver si podemos, yo tengo ya la corona esta que es aquí de otro patinete tenemos cadenas, tenemos de todo y vamos a ver si hacemos un patinete medio que de aquí ya de estas pequeñitas podemos pasar a las grandes con un rodamiento o algo un enganaje o algo eso dedito para arriba, compartir, suscribirse al canal, comentar y hasta el próximo vídeo hasta luego muchachos dedito para arriba y muchas gracias a este señor por este regalo que me ha hecho ¡Gracias!